En muchas partes vemos salchicha de pavo, de cerdo, aquí salchicha de reno. ¿Qué vamos a desayunar hoy mamá? A Rodolfo el reno y no va a poder arrastrar a Santa Claus este año, porque ya te lo tragaste. Nos encontramos en Groenlandia y vamos a hacer el clásico video de supermercado. A ver, yo creo que este va a estar especialmente interesante porque Groenlandia es uno de los territorios más aislados en el planeta. Llamada como la isla más grande del mundo, el territorio más vacío, prácticamente todo aquí tiene que importarse. La única gran industria local que tienen es la de pesca y la de cacería. De ahí en fuera no hay realmente fábricas, no existe una gran producción local. Entonces, ¿cuáles serán los resultados de esto? ¿Será que encontraremos todo lo que en otros territorios? ¿Será que los precios serán mucho más alzados al tener cierta exclusividad de comercio con Dinamarca? País al que de hecho Groenlandia políticamente pertenece. ¿O será que tal vez es muy barato porque al no ser parte de la Unión Europea, Groenlandia se salta a ciertos impuestos? No lo sé, eso es lo que estamos por aprender. Los supermercados de Groenlandia nos esperan. Vamos a darle. Ah, por cierto, habrán notado que es de noche. A ver, realmente son ya las 11 de la mañana, pero es que aquí, durante el invierno, la gente vive gran parte de su vida en la oscuridad. Otro dato que tenemos que considerar, en Groenlandia hay pocos supermercados. Ahorita estamos en la ciudad de Nook, donde sí que hay varios. Pero, si te vas a poblados más pequeños, es como un supermercado por pueblito. Un solo establecimiento es el que surte a toda la población. ¡Ay, güey! Este es como el super mamoncito. De hecho, quiero que veamos este super y luego hay otro que es como la cadena, como la más barata, la más costeable. Uy, no, este se ve lujosín. Ah, y tienen una gran variedad de fruta. No sé por qué pensé que la fruta iba a estar como muy escasa, porque claramente aquí no es como que crece mucha fruta, ¿verdad? Y, por ejemplo, el kilo de limón, ocho coronas, que como de eurito cincuenta. ¡Ulo, burgo! Vean, esta Nutella es enorme. No, pues es que con tanto frío necesitan calorías, mis carnales. Mijo, ¿te trajiste la Nutella? Sí, ma. La cubeta de tres kilogramos. Encontramos carne, carne curiosa. No de foca como tal, pero sí son las costillas del buey de niebel. Se cría aquí. Es curioso, ¿no? A ver cómo te venden así las costillitas. Esas a la parrilla han de estar. Delicia local. En café, también, vean, tienen que si Nestlé, Starbucks aquí, Nescafé. Siento que este es un súper muy fresa. ¿Ocho euros por estas papas? Está carísimo, ¿no? No, ni memes. ¿Cuánto gana la gente aquí? Llegamos a la sección de papel de baño. ¿Qué tan caro será defecar? ¡A la madre! Cuatro euros un six-pack. O sea, casi, casi de a euro por rollo. Mijo, anda usted muy cagón. Que no le dé diarrea, que le sale caro al sustento familiar. Este supermercado tiene incluso dos niveles, ¿no? Está grandísimo. Sí, esto es tamaño Walmart. Está bien grandote. Detergente de ropa, el equivalente a seis euros. ¡Hala, esta botellita! No sale caro lavar la ropa aquí. Yo mejor me pongo la chamarra a su cita. Saben también que es bien caro el internet. Aquí, internet para tu teléfono. Yo, por suerte, contraté un plan con anticipación con HolaFly. Ya saben que yo uso HolaFly para mis viajes. La verdad, está muy chido. Tienen paquetes ilimitados para muchas partes del mundo. Este, por supuesto, es patrocinio. Es mención pagada. Gracias, HolaFly, por patrocinar el video. Pero sí, si llegan a venir a Groenlandia o, en general, en sus viajes, hacia donde vayan a viajar. Europa, por Asia, etcétera, etcétera. HolaFly es una buena opción para tener un eSIM con internet, con llamadas, algunos territorios hasta datos ilimitados, les digo, por prácticamente todo el planeta. Código de descuento del canal, 5% de descuento en cada compra y recarga. Enlazo abajo en la descripción. Sigamos, sigamos. No sé, existe una concepción de que Groenlandia es como pura gente indígena, ¿no? Que vive en la nieve, los inuits. Y pues no, si hay un gran porcentaje de la población que vive con mucha modernidad. Lavadoras, bocinas, refris grandísimos, chiquitos. Sí, lo que te imagines, ¿eh? No les hace falta nada. Ah, Neymemen, este súper sigue y sigue, vean. O sea, seguimos aquí con carrito en mano y toda la cosa. Y vean, tienen una como cafetería aquí que te puedes comprar tu chelita, tu juguito, ¿no? Tu whisky a las 11 de la mañana. Y más allá es como la sección de ropa, así como ropa, maletas. No, no, esto está enorme. Más que un súper es como una tienda departamental. No me lo esperaba, ¿eh? Pues menudo prejuicio ignorante que tenía yo sobre Groenlandia, ¿no? No sé qué me imaginaba, ¿eh? Yo pensé que iba a estar todo muy escaso, muy contadito y... Pues no, ¿eh? Tienen todo. A precios muy caros, sí, pero tienen todo. Esto tenemos que incluirlo en el video de supermercado. Nos quedamos varados en un pueblito de 500 personas. Ya estarán viendo el video. Y por supuesto tienen un supercito. Entonces vamos a ver cómo es un súper Groenlandés en un pueblito de 500 personas, ¿ok? A diferencia del de la capital que ya vimos, súper impresionante. Este es de un pueblito de 500 personas. A ver qué venden. Esta es la Groenlandia un poquito más real. ¡Ah, guau! Está también sorprendentemente moderno, ¿eh? ¡Ay, cañón! No, y repito. Este es un pueblito que se llama Kanger Luswak, ¿ok? 508 habitantes. Y se ve muy bien. A ver qué venden. No, pues sí, un buen de productos de importación. Vean, hasta salsa Tabasco, ¿no? Para mis carnales que les encanta el picante. Marcas internacionales. ¡Ah, vean! Hasta sección de tecnología. Juegos del Play 5, ¿ok? ¿Quieres jugar el nuevo juego de fútbol para el Play 5? ¿Quieres un teléfono? ¿Tu control para el PlayStation? ¿Tu radio? No, pues es que claro, tu estéreo. No, pues si vives en un pueblito así, pues necesitas distraerte con algo. No, pues aparentemente aquí, aunque estés en un pueblito muy chiquito, los supers están cool. Cruzamos uno de los cuatro semáforos de Groenlandia para encontrarnos con el siguiente supermercado. Esto ya se los había contado, pero me parece un dato bien curioso. Hay cuatro semáforos en Groenlandia. Ese que cruzamos es un cuarto de la infraestructura en luces controladores de tráfico en este territorio. Entramos ahora al Akiki, el supermercado de ofertones. La palabra Akiki significa algo así como el lugar donde se consiguen las cosas más baratas. Eso está bien curioso del idioma Groenlandés. De verdad, y esto no es exageración, con una sola palabra tú puedes contar una historia entera. No sé bien cómo sea su composición, pero sí, así son sus palabras. Venga, pues el Akiki, el super de los ofertones. Yo pensé que iba a estar mucho más sencillo, porque es como el super de ofertas, pero no, 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 está bien completo y bien ordenado. Ahora, comentario. Está todo vacío, de verdad, mira. Vean hacia allá, no hay nadie. Creo que somos los únicos aquí. ¿Será que el otro como es, no sé, tal vez es el super nuevo, es como la novedad y todos quieren ir a conocerlo, no sé, pero sí, no, el otro era un flujo activo de gente aquí. Somos los únicos compradores. Para mis carnales del Ecuador, vean, sus bananas se importan hasta Groenlandia. Producción ecuatoriana aquí. Y te la venden más o menos como de a medio euro por banana. No, pues sí, pues es que el costo de los barcos y bla, 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 hace sentido. Ay, las piñas de Costa Rica, mis ticos. Al parecer hacen piñas muy sabrosas. Sí, estamos viendo que mucha de la fruta viene de Latinoamérica. Eso habla de que sí, los que vivimos en Latinoamérica. Tal vez no nos demos cuenta, pero somos muy afortunados de tener mucha fruta a muy buen precio. Ajá, y les está llegando la fiebre del taco, vean aquí. Para que te hagas tus taquitos de harina. Sí será producción mexicana, ah, no. Es producción de Barcelona. Pero bueno, miren, aún así está cool que esté llegando la gastronomía de por allá, de nuestros lados hasta aquí. En muchas partes vemos salchicha de pavo, de cerdo. Aquí, salchicha de reno. ¿Qué tal, eh? ¿Qué vamos a desayunar hoy, mamá? A Rodolfo el reno, hijo. ¿Cómo va a poder arrastrar a Santa Claus este año? Porque ya te lo tragaste. Pues hemos visto prácticamente los mismos productos. Los precios varían, pero por muy, muy poquito. Es básicamente lo que es. Y a ver, que este también está bien grande, eh. Sí. Yo pensé que iba a ser como un mini supercito, así como tipo Oxxo. Pero no, no, no. Está bien grandote, ¿no? Sí, la vida al menos en la capital de Groenlandia, que es Nook. Miren que la gente tiene de todo al alcance del supermercado a la esquina. Qué ingenioso producto, vean. Son pajillas, popotes pitillos, como le llaman en sus países, con chocolate. Entonces lo clavas en tu leche y mientras vas tomando, se va mezclando con cada trago. Qué curioso, eh. A ver, no sé qué tan ambientalista sea esto. Tal vez no mucho, pero nunca lo había visto. Guau, vean cómo venden los cigarros, así en botesotes como familiares. Para la reunión de las abuelas. Esto hace sentido, porque sí, la gente aquí fuma mucho, mucho. De hecho, lo que más ves de basura en las calles son colillas por todos lados. Ah, y vean, hay otra que dice que tiene 100 cigarrillos, ok. Una caja de 100 cigarrillos por el equivalente a 10 euros. ¡A la mano! No, eso sí está baratísimo, eh. Guau. Miren que todo es muy caro, menos el vicio, ok. Menos el cigarrillo. Explica tal vez por qué la gente fuma tanto. Pues venga, ahí lo tienen. Un poco del tema de los supermercados en Groenlandia. Uno de los territorios más vacíos y aislados del planeta Tierra. ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo se los imaginaban? ¿Cómo están los precios en comparación a sus países? Los leo aquí abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado y nos vemos, como siempre ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.